Cientos de restos de carros hasta donde alcanza la vista. Algunos están completamente quemados y son difíciles de identificar. Casi un mes después del ataque sin precedentes de Hamas, los investigadores israelíes siguen buscando. Su objetivo, revisar cada vehículo con lupa e identificar a las víctimas. Es una tarea extremadamente compleja, dado que muchos carros están calcinados. Los soldados israelíes han tenido que llamar a arqueólogos. Estamos tratando de encontrar restos humanos en estos carros. Intentamos encontrar sangre, fragmentos de hueso o fragmentos de tejido humano. Y en los carros quemados, llamamos a arqueólogos para que escudriñen las esquirlas que quedan en el fondo del carro e intenten encontrar restos identificables, algo que los arqueólogos saben hacer. Algunos de estos vehículos se encontraron en el lugar del Festival de Música, donde Hamas asesinó al menos a 270 personas. A veces, los investigadores consiguen identificar el carro de un rehén e intentan obtener toda la información posible sobre lo que pudo ocurrir. Más adelante, una ONG está ayudando a los investigadores a encontrar todos los restos humanos de las víctimas para que puedan ser enterrados en la tradición judía. La mayoría de la gente, los niños y los ancianos que estaban en esos carros eran judíos y tenemos que intentar recoger todos los restos, toda la sangre, todo lo que pertenezca a judíos en un lugar y llevarlo a un cementerio. La identificación de algunas de las víctimas podría llevar aún algún tiempo, dejando a muchas familias a la espera de saber si sus seres queridos están muertos o son rehenes en Gaza.